Javib Nurmagomedov es uno de los peleadores más dominantes que se han visto en las MMA. El estilo aplastante que tenía con su grappling lo llevó a tener un récord impresionante de 29-0, un récord insólito en un deporte donde los grandes invictos son escasos. Pero su récord, al igual que ha levantado respeto y admiración, también ha creado dudas y críticas de qué tan valioso es porque se presume que su récord está muy inflado por peleadores muy malos antes de llegar a la UFC. Así que el día de hoy veremos desde el debut de Javib hasta su pelea número 16 antes de ingresar a la UFC para ver si todos sus rivales eran paquetes o por el contrario, algunos se llegaron a ser peleadores de un buen nivel. Así que sin más, comencemos. Javib debutaría el 13 de septiembre de 2008, a los 19 años contra el Azerbaiyano Buzal Bairamov. En ese momento Buzal venía de una victoria conseguida ese mismo día que peleó con Javib. La águila lo sometió en el primer asalto por triángulo, dejando inconsciente a Bairamov. Ahora, la verdad es que con el récord de este peleador no se sabe cuál es realmente, ya que en Sherdog señala tener un récord de 1-4 y en Tapologi uno de 4-6. En todo caso, su carrera profesional fue mala. Un mes después y ya con los 20 recién cumplidos, Javib tendría tres peleas en una misma noche. La primera contra un tal Magomed Magomedov, el nombre más común que encontrarán en todo el Cáucaso. Cuando Javib lo enfrentó tenía un récord de 0-4 y perdería con el águila por decisión unánime. Y tras esta pelea, Magomedov luego por fin lograría ganar como profesional. Pero igualmente su récord fue negativo, oscilando entre las tres victorias y ocho o nueve derrotas. Luego enfrentó a Ramazan Kurvaizmalov, que en el momento de enfrentar al águila tenía un récord de 1-0. Y perdería por decisión unánime contra Javib. Luego de esto, Ramazan acumuló una racha de 7 victorias consecutivas antes de volver a caer. Llegando a tener un récord de 2-6-5. Un récord respetable sinceramente y que habla que su camino en las MMA no fue muy destacable. Pero tampoco negativo en absoluto. Tuvo una buena racha y peleó de manera estable. Por último, en la final de este torneo, Javib enfrentaría a Shamil Abdul-Kerimov. Un hombre que fue campeón ruso, europeo y mundial de kudo. Un arte marcial japonés. Y en MMA venía con un récord de 2-0 conseguido esa noche. Y acababa de ganarle al duro ucraniano Aleksandr Butenko. Javib le ganaría por decisión unánime. Luego de eso, Shamil tuvo una carrera irregular. Peleando una vez por año, ganando y perdiendo. Su última pelea fue en 2012 y terminaría con un récord de 4-3. Un récord no malo, pero sí bastante mediocre. Javib volvería a pelear el 9 de agosto de 2009. En el peso welter contra el ruso, Zahid Ahmed. Le ganó dominantemente con Grand & Pound en el primer asalto. De Ahmed no hay mucha información. Lo único es que su única pelea profesional fue con Javib. Siendo su camino en las MMA demasiado corto. Ese mismo 9 de agosto, en la final del torneo, Javib enfrentaría a Eldar Eldarov. Quien venía de ganar ese mismo día. O sea que tenía un récord de 1-0. Y en la pelea, Javib ganaría por noco técnico en el segundo round. Aunque no hay video de eso. Tanto Javib como Eldar eran amigos desde la infancia. Y esa pelea no dañó su amistad. Seguirían siendo amigos. Y desde aquella queda con Javib, Eldarov construyó una sólida carrera. Con 13 victorias consecutivas. Donde llegó a Brave CF. Y ahí logró ganarle a buenos nombres como Brian Hoy. Y al peleador de UFC Munir Lassés. Y defendió dos veces su cinturón del peso superligero de Brave. Eldarov no pelea desde el 2022. Pero es entrenador principal del KHK MMA. El mejor gimnasio de Bahrein. Y uno de los mejores de Medio Oriente. Con peleadores de la UFC como Shamil Ghazeev. Mohamed Mokaev. Ikran Aliskerov. O Mohamed Gatsiyasulov. Y también es entrenador de otros peleadores con gran proyección. Como Achal Zola. Magomet Magomedov. Ramazan Hitinov. O Abdullah Al-Khattani. En resumen se podría decir que la carrera de Eldarov ha sido buena. Con éxitos relativamente grandes y un nivel muy bueno. Por eso campeones como Islama Hachev también entrenan con Eldarov. Con un récord de 6-0. Luego Nurmagomedov enfrentaría al Dagestani Shakbulat Shakalaev. Un peleador que fue campeón ruso de karate y kickboxing. Y campeón mundial de Muay Thai. En ese momento Shakbulat tenía un récord de 2-0. Pero en la pelea Javiv lo vencería de manera dominante en el suelo. Sometiéndolo por palanca de brazo en el primer round. Después de esa pelea con Javiv. Shakalaev tendría una lacha de 9 victorias consecutivas. Incluidas 3 en Bellator que le hicieron el ganador del Grand Prix de peso pluma. Pero a la hora de disputar el cinturón indiscutido perdería contra Pat Curran. Y luego perdería otra pelea en Bellator por su misión en 2014. Shakbulat tenía intenciones de volver a las MMA en 2016. Pero un altercado que terminó en una balacera en Dagestan. Dejó en cuidados intensivos a Shakbulat. Donde perdió un riñón. Y a finales de 2016 anunció su retiro definitivo de las MMA. En resumen la carrera de Shakbulat tuvo un final malo. Pero se podría decir que con un récord de 11-3 fue al final bueno. Tuvo un nivel alto. Y logró ser ganador de un torneo importante como el de Bellator. En su octava pelea, Khabib enfrentaría a Ali Vagov. Que tiene un récord tenés en el momento de 2-1. La pelea sería en el peso welter. Khabib a pesar de enfrentar a un peleador muy bueno en el sambo como Vagov. Logró dominarlo en el suelo. Llevándose la decisión unánime. Después de la pelea con Khabib. Ali construiría una carrera extensa en las MMA. Llegando a tener hasta la fecha 45 peleas profesionales. Con un récord de 33-11. Siendo un ganador del Grand Prix de ACA. Ex campeón ligero de ACA. Y ha logrado victorias con buenos peleadores como los ex UFC Leandro Silva y Elías Silverio. El ex campeón de Brave y actual peleador de PFL Bubba Jenkins. El actual campeón de peso ligero de ACA. Abdul Aziz Abdul Bacabov. El ex campeón interino de ACB. Eduard Batarnian. El kazajo Arten Reznikov. Y el ruso Kuchen Kaliev. Una carrera en resumen bastante buena en Rusia. Siendo uno de los mejores 155 libras de Europa. En su última pelea en 2010. Khabib enfrentaría al bielorruso Vitaly Ostrowski. En ese momento no se sabe exactamente si el récord de Vitaly era de 5-3 o 5-5. El hecho es que el águila lo venció rápido por knockout técnico. Después de esto, Ostrowski tuvo una carrera en definitiva mala. Con un récord que cambia según Topology y Shirdok. Pero en resumen fue negativo. Abriendo el 2011 y con un Khabib de 22 años. Enfrentaría al ucraniano Alexander Ajafonov. Al parecer venía con un récord de 4-2 o 4-1. Y sería dominado por Nurmagomedov durante dos asaltos hasta no salir al tercer round. Siendo victoria por knockout técnico para Khabib. Después de esto, Ajafonov tendría otra derrota y una victoria. Cerrando una carrera sin pena ni gloria. Con una marca de 10-0, Khabib enfrentaría a un tipo con más experiencia en MMA. Al ruso Saeed Khalilov. Que tenía un récord en ese momento de 3-9. Un récord no muy limpio. Pero es ese tipo de peleadores de los que no te puedes confiar. Khabib le pasaría por encima. Acabándolo en el primer round por Kimura. Luego de esto, Khalilov tuvo una racha de derrotas. Incluida una contra el ex campeón de Rising, Tofif Musayev. Y su última pelea fue en 2014. Dejando de pelear a los 32 años con un récord de 13-13. Menos de un mes después de enfrentar a Khalilov. Khabib enfrentaría a Ashot Hasiyan. Un peleador que en ese momento tenía un récord de 0-2. En la pelea dejó tan lastimado a Shahiyan. Que Khabib lo pudo lastimar por knockout de pie en el primer round. Después de esta pelea. Ashot llegó a tener un récord de 2-5. Y se retiraría en 2014. Una carrera mala en cortas palabras. En su cuarta pelea en 2011. Un joven Khabib enfrentaría a Khabib Abasiyan. Que estaba como profesional 1-1. Aunque su derrota había sido contra el nuevo peleador de UFC. Y actual campeón de ACA Albert Umenov. En todo caso. En esa pelea con Khabib. Le pasaron por encima. Aunque hay que reconocerle a Khabib. Que le aguantó una brutal palanca de brazo. Pero no toleró el triángulo de Khabib. Ganando el águila en el primer asalto. Luego de esto. Abasiyan tuvo otras 4 derrotas seguidas. Antes de tener una racha de 2 peleas ganadas. Dejando de pelear en 2013. En su pelea número 14. Khabib enfrentaría al hombre de Azerbaiyán. Hamish Mamedov en el peso welter. Mamedov venía de un récord de 5-2. Con 4 victorias seguidas. Además. Esta pelea era muy interesante. Porque Khabib en el pasado. Ya había enfrentado a Mamedov. Pero no en MMA. Sino en sambo. En un torneo hecho en 2007. Cuando Nurmagomedov tenía 19 años. Y en aquella ocasión Mamedov le ganó. Pero 4 años después. Khabib sería arrasador. Aguantando los bombazos de Mamedov. Y ya en el suelo. El Dagestani aplastó. Finalizando con un triángulo en el primer asalto. Después de esta pelea con Khabib. Mamedov tendría otra racha de 4 victorias. Pero dejaría de pelear en 2014. Y en enero de 2019. Fallecería por neumonía a los 35 años. Pero en lo que duró su carrera fue medianamente buena. No le ganó a gente relevante. Pero cuando perdió. Solo perdió con gente de buen nivel. Como Khabib o Rustam Kabilov. Así que se podría decir que su carrera fue corta. Pero sustanciosamente positiva. Un mes después de enfrentar a Mamedov. Khabib enfrentaría a Abadín Sandulinsky. Quien debutaba en esa pelea. El combate al menos por experiencia. Era muy desigual. Y sería una pelea nada difícil para Khabib. Sometiendo por triángulo en el primer round. Aunque tengo que decir. Que creo que le dieron esta pelea a Abadín. Porque era un tipo con bastante recorrido. En las artes marciales. Como campeón ruso juvenil de judo. Campeón moldavo de sambo. Y campeón de ARB. Y de pancrasio de Moscú. En fin. Su carrera en MMA no fue mala. Su récord varía según la fuente. Pero al menos tiene más victorias que derrotas. Aunque dejó de pelear en 2016. A los 27 años. Por último. Khabib tendría su séptima pelea en 2011. Contra el cinturón negro de BJJ. El brasileño Ari Marcel Santos. Que en el momento de pelear con Khabib. Tenía un loco récord de 28-22. 50 peleas como profesional. Y peleaba desde el año 2000. O sea. Este tipo estaba bien curtido. Sin embargo. El joven Khabib de ese momento. 23 años. Fue demoledor. Castigando desde arriba. Escapando bien de los intentos de sumisión de Santos. Y en menos de 4 minutos. Terminó la pelea por knockout. Esa pelea. Aunque no lo parezca por el récord sucio de Ari Marcel. Era una pelea engañosa. Un tipo con 50 peleas. Representa un peligro considerable. Por la experiencia que tiene. Pero Khabib lo manejó muy bien. Hablando de Santos. A sus 40 años. Al día de hoy. Aún sigue peleando. Pero tiene una carrera bastante descuidada. O sea. No cuida mucho su récord. Pelea donde lo llamen. No importa fecha o lugar. Y es que tiene un récord actualmente. De 46-43. Casi 90 peleas. Y 24 años activo. Una locura. Pero sinceramente. Tiene una carrera. Con un nivel de calidad media. Tirando a algo malo. Ahora. Después de ver las 16 peleas de Khabib. Y contra quienes se enfrentó. En lo personal concluyo. Que no enfrentó. A ningún peleador. Que tuvo un nivel de élite mundial. Pero si enfrentó. A 3 peleadores. Que lograron cosas importantes. En las MMA. Como Eldarov. Shakalai. Y Bagov. Enfrentó. A 3 peleadores. Que tuvieron una carrera. Medianamente buena. O sea. Sin un récord negativo. Como Kurbanismailov. Mamedov. Y Sandulinski. Le ganó. A 4 peleadores. Con un nivel mediocre. O sea. De una calidad media. Tirando a algo mala. Y por último. Enfrentó. A 6 peleadores. Con un recorrido. En las MMA. Incuestionablemente malo. Y que se podría decir. Que algunos de ellos. Fueron mero relleno. En la carrera de Khabib. Exceptuando. A algunos de sus primeros rivales. Con récords negativos. Que fueron oponentes algo lógicos. Dado que Khabib aún iniciaba su carrera. Ahora bien. Khabib no es el único que ha enfrentado. A peleadores malos. O mediocres. La gran mayoría de peleadores élite. Llegan a enfrentar a peleadores que tienen carreras pobres. Y en el boxeo es muchísimo peor. Aunque sí debo reconocer. Que en 2011. Khabib se enfrentó. Al menos a 3 peleadores que eran victorias casi seguras. Carne de cañón para rellenar el récord. Pero lo que no puedo omitir de esto. Es que Nurmagomedov en todas esas 16 peleas. De 2008 a 2011. No tuvo un solo momento donde haya sufrido. Siempre fue absolutamente dominante en cada combate. No tenía problemas en superar física y técnicamente. Por eso de esas 16 victorias. 6 fueron por sumisión. 6 por knockout. Y 4 fueron decisiones incuestionables. Para terminar. El récord de Khabib es bastante criticado. Y ya vimos que varios de sus rivales. No lograron grandes cosas en las MMA. Pero he visto casos peores de peleadores. Que incluso llegan a la UFC. Enfrentando a oponentes con récords horribles. Igualmente tal vez no haya enfrentado. A lo mejor de lo mejor desde un inicio. Pero conservar un 16-0 y luego un 29-0. No es nada fácil en un deporte tan volátil como las MMA. Un golpe. Una patada. Un mal movimiento. O una mala decisión. Pueden llevarte irreversiblemente a la derota. Y más contra un oponente con un nivel inferior o igual al tuyo. Que tiene igualmente las posibilidades de acabarte. Así que llegar a ganar una pelea profesional. Es difícil. Muy difícil. Ahora imagínate mantenerte invicto en 16 peleas. Sin cometer un solo error. Y salir bien librado como Javib. Eso simplemente es aún más difícil. Y muy poco probable. Así que sí. Varios de esas victorias inflaron el récord de un joven Javib. Al menos unas 3 o 4 de esas peleas. Sin embargo no se les puede quitar el mérito al ruso. Y al final lo que más importa y pesa es lo que logró Javib en la UFC. Donde fue campeón y defendió 3 veces el título. Algo que muy pocos llegan a ser. Y bueno amigos hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Pueden suscribirse. Darle like. Y si por favor ahora sí denle un like. Porque me costó un montón pronunciar ese poco de nombres rusos. Y armenios. Y aservallanos. Y de donde sean. Y nada amigos. Gracias por llegar hasta aquí. Y sin más esto fue Nets MMA. Y ahí se ven.